Dio fiesta y dijo, pues de ahí soy, ¿no? Normalmente nada más acudo al de Coachela, pero pues ahora que vino este, voy a acudir. ¿A quién viene a ver el día de hoy? A Vichir. A Vichir. Damián Vichir, ¿no? Damián Vichir, sí. No, Damián Vichir no. ¿O quién es el que dice Vichir? El DJ. El DJ. Sí, Vichir, sí.